El mundo me dijo que en estas tierras no hay fortuna legítima. Quedé pensando en eso. Soñé que he agarrado un arma. No me dio miedo. ¡Bájese, caras, mamá! Ah, ¿verdad? Cuando el dedo se mete aquí es porque vas a disparar. Si no, todo el tiempo está aquí. Para que cualquier cosa... Sí me acuerdo un chino de las cosas que me decías. Que decías que la calle es de quien no trabaja. Que los ricos son ricos porque nos chingan a los pobres y todo eso. Te vuelves a meter por Marisol y te carga a la verga, cabrón. ¿Qué? ¿Qué te dije? Mi cañita hermosa. ¿Sabes cómo me gusta manejar? No es tan fácil cerrar un camino, Mauro. Y de una vez te voy a decir que nadie se vaya a enterar de este pedo del movimiento. Al rato van a llegar para llenar los tambos. Para que te pongas vergas, cabrón. Porque si no vas a ver cómo te va. Mañana me voy a Puerto Ángel en la tarde. Si no te veo yo nunca me vas a ver. No. 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 ¡Vamos!